Max no es millonario ni guapo. Yo te puedo ayudar con eso. Pero sí, muy afortunado para mezclar placer y negocios. Te voy a conseguir esos 600 mil pesos. Solo la pelangocha podrá atrapar a este mañoso Romeo. Ahorita me lo jalo. Luis Fernando Peña es tramposo y seductor. Sábado primero de septiembre, 11 pm, este 8 pacífico, por Cine Latino. Gracias por ver el video.